Dice, una motofilete de un automóvil circula a la misma velocidad. La masa del automóvil es 20 veces mayor que la de la motofileta. Masa del automóvil. Masa de la moto. A moto, pero se quita la A porque no tiene la hormonal. Una moto. Dice que la masa del automóvil es 20 veces la masa del automóvil. ¿Vale? Las dos van a la misma velocidad. O sea que una tiene una velocidad y otra otra, pero las dos son las mismas. Y se pregunta, ¿cuántas veces vale la realidad cinética de uno que la del otro? La energía cinética del automóvil. Sería un medio por la masa del automóvil por la velocidad. Como es la misma voy a poner V. ¿Para qué le voy a el ligatón? Si luego tiene la misma le pongo los dos V y está. V. Y la energía cinética de la moto es un medio de la masa de la moto por la velocidad cuadrada. Los dos tienen la misma velocidad. Ahora, si yo aquí en vez de poner la masa del automóvil, pongo que la masa del automóvil es 20 veces la masa de la moto. ¿Cuántas veces más grande es esto que es? 20. 20. Eso es. Formalmente, a lo mejor tendría que escribir. ¿Vale? Formalmente. Esto sería un medio de 20 por la masa de la moto por la velocidad cuadrada. Esto sería un medio de la moto, un medio de la masa de la moto por la velocidad cuadrada. Y hace tú, el medio se va, la masa se va, la velocidad se va y queda 20. Lo que quiere decir, que la energía cinética del automóvil es 20 veces la energía cinética de la moto. ¿Vale? La relación qué es de la energía cinética y la masa en directo. No depende del cuadrado. ¿Vale? Ahora, los actividades son todos. Que yo soy una mala persona. ¿Borra? Lo último lo hago. Lo último. ¿Qué es la energía cinética? Si me parece que ya te digo, no hay problema, pero de otra manera. Dos cosas iguales que tienen la misma masa, uno lleva una velocidad y la velocidad del otro es el doble que la del primero. ¿Vale? ¿Qué relación hay entre la energía cinética? La energía cinética de A sería un medio de la masa, que es la misma con los dos, por la velocidad de A al cuadrado. Y la energía cinética de B es un medio por la masa por la velocidad de A al cuadrado. Y si yo opero, me queda un medio de la masa por cuatro por la velocidad de A al cuadrado. ¿Cuántas veces más grande es una que la otra? Cuatro. Cuatro. Fíjate que cuando es doble la velocidad, no es directa, no es. Es doble, es doble la energía cinética. La energía cinética es cuatro veces más. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Entonces, el O es elevando al cuadrado. Si fuera tres, la energía cinética no sería así, pues diría nueve veces más. ¿Pero en la velocidad de A al cuadrado ya es elevado? ¿Ese cuadrado no es elevado? Sí, el O se va, pero el cuatro se queda. El dos al cuadrado no se queda. Siempre se queda lo que tú harías al cuadrado. Si es tres veces más rápido, tiene nueve veces más de energía cinética. ¿Vale? La energía cinética con la energía depende de la velocidad al cuadrado. O sea que crece mucho con la velocidad. Vale. Mucho más con la velocidad y con la masa.